Bienvenidos a nuestro canal, hoy en Autoservicio del Motorista vamos a ver los tipos de guantes que podemos utilizar cuando montamos en moto. Elegir bien los guantes es un aspecto fundamental, pues nos van a proteger de caídas de las inclemencias meteorológicas y del propio roce de la mano con el manillar. Los guantes Racing de verano están confeccionados en piel y la protección en nudillos y dedos están perforadas para mayor refrigeración y ventilación. Poseen puño largo y perforaciones a lo largo de la palma y el dorso de la mano. Con respecto a los Racing normales, también podemos observar ese puño largo, esa protección en nudillos y dedos y los paneles de acordeón para un máximo ajuste y confort. Con respecto a los guantes urbanos, podemos observar que son guantes de puño corto y ajuste único, lo que hace muy fácil colocarse el guante y quitárselo. También poseen función táctil en dedo índice y corazón. Podemos ver los diferentes tipos de guantes como los Cafe Racer, los Urbano cómodos y los Urbano de verano muy ventilados, confeccionados con malla textil y grandes ventilaciones. Por último, vamos a ver los guantes de invierno. Estos guantes poseen un aislamiento térmico, una membrana impermeable y transpirable, refuerzo lateral, protector de nudillos y puño largo para evitar que nos entre agua. Además, tiene refuerzos en la palma y el pulgar, acolchados de espuma y inserciones elásticas en puntos clave para mayor flexibilidad y confort. No olvides la importancia de unos guantes de calidad para una conducción cómoda y segura y que estén homologados con la CE1359-4.